El Portal de lo Desconocido El Portal de lo Desconocido Estamos en la noche del miércoles 2 de agosto Y estamos presenciando un objeto volador no identificado en este MAE Vemos que el aparato sobrevolando en este MAE Es impresionante las imágenes que estamos captando Estamos en el salvador Parece que hemos perdido el... Parece que sí, sí Parece que sí Hemos perdido el... La imagen del... Del objeto volador no identificado Ahí está Ahí está Ahora está más cerca Miren Está un poquito más cerca Es impresionante Es una energía grande Que se siente en GetoMai No se puede describir esta energía grande Que se siente en GetoMai Pero bueno Sí, aquí este... Sí, cada vez más se está acercando a las otras Cada vez más se está acercando Cada vez más se está más cerca Bueno, sí, es impresionante Las imágenes hablan más que mil palabras Bueno, después de todo esto Al joven que grabó Nunca se le volvió a ver Ni en la tierra Ni en la luna Ni en ninguna parte Pero tenemos otro video Para mostrarles a ustedes Del fenómeno OVNI Que estamos estudiando En este GetoMai OVNI Bueno, estamos en el año 1992 En GetoMai Ya se hablaba así con GetoMai Y en este momento estamos viendo Sí, 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 sí Un video más que mostrarles a ustedes y luego nos veremos más tarde en Cita con lo Desconocido. Muy bien. La frecuencia cardíaca se disparó hasta 150 y 160 latidos por minuto. Las palabras de Armstrong atropelladas dejaron perplejos a los técnicos de Houston. No te preocupes, continúe el programa. Oh, Dios mío. Es realmente algo fantástico aquí. No podrías imaginar esto. Roger, sabemos de eso. ¿Puedes ir de otra forma? Ir de otra forma. Bueno, es un poco rico y un espectáculo. Dios mío. ¿Qué es eso ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El planeta tierra, lo vamos a comprar, vamos a destruirlo todo, todo, todo. Me conviento en marciano. Oh, oh, oh. Y no sé cómo me llamo. Oh, oh, oh. A veces no puedo ni dormir. En marciano fue convertir. El monstruo de las cavernas. Yo soy el monstruo de las cavernas y si no sales corriendo, te como la cabeza. Sí. La verdad es muy impresionante todo lo que hemos visto. Bueno, y hasta aquí nuestro programa. Esperemos que les haya gustado. Y nos veremos cuando nos veamos. Bye, bye, goodbye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!